Hola a todos compañeros, soy aprendiz de todo, maestro de nada, Alberto García, vuestro compañero que, bueno, pues como os prometí, durante todo el fin de semana o todos los fines de semana, nosotros ocuparemos un espacio dedicado a la cultura de los videojuegos. En este caso no podía faltar uno de los grandes, de las grandes leyendas, de los grandes géneros, incluso de rol, disparos, paisajes posapocalípticos y estamos hablando nada más y nada menos que de un juegazo de Bethesda en su cuarta ya edición Fallout 4. Si en Fallout 3 el protagonista buscaba a su padre, que se había criado, su padre no, él, concretamente, bueno, bajo tierra y tiene que huir para efectivamente buscar a su padre desaparecido, en esta serie un poco se invierte las tornas y es el personaje que busca a su hijo. Parece ser que esta trama ha ganado muchos puntos y los de Bethesda han perdido en otros, como por ejemplo, ya por ejemplo no te puedes elegir, dependiendo de tus acciones, si el personaje se acerca más al lado oscuro o hacia la luz. Es un personaje pacífico, por otro lado hemos ganado en cuanto a dimensión de fondo, se ha perdido la trama argumental pero se ha ganado en cuanto a posibilidad de elegir diferentes finales. Es un juego que garantiza muchísimas horas de diversión, pertenece dentro de lo que cabe, aunque da la sensación de que hay muchísimo disparo al género de Roll y bueno, para qué hablar más si lo podemos ver. Y empecemos a jugar el juego Fallout 4. Vamos a ver de qué va, ya os avanzó un poco pero sobre la marcha. Vamos a darle a nuevo. ¡Gracias! La guerra La guerra no cambia nunca. En el año 1945 Mi tatarabuelo que estaba en el ejército Se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer Y el hijo al que nunca había visto Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial Tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki El mundo esperaba el apocalipsis Pero entonces se produjo un milagro Comenzamos a usar la energía atómica no como arma Sino como fuente de energía prácticamente ilimitada La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción Robots domésticos Coches con motores de fusión Ordenadores portátiles Pero entonces En el siglo XXI La gente despertó del sueño americano Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes El mundo se colapsó La paz Se convirtió en un lejano recuerdo Ahora estamos en el año 2077 Y nos encontramos al borde de una guerra total Tengo miedo Por mí Por mi mujer Por mi niño Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército Es que la guerra La guerra no cambia nunca Vaya pedazo de intro más espectacular La guerra no cambia nunca Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo ¿De verdad lo crees? Por supuesto Ahora termina y deja de acaparar el espejo Vale Bueno, pues vamos a elegir aquí Las facciones de la cara Yo creo que el primero que había elegido No No Se parece muy joven No No, no, no Habíamos elegido uno Era un chico que hemos dicho que parecía muy joven Este chico Es que no le pega a la aventura Vamos a elegir el primero Y ya está Vale, ya está Esculpir la cara Esculpir Vamos a ver Fúmulos Ah, que se puede mover Pero desencajo la cara A mí me parece que ya está bien No le voy a cambiar nada Aquí está el cachas de mi marido Nada, todo bien Me parece bien ¿Qué quieren que haga aquí? A los labios Bueno Los labios generosos No, labios generosos Venga Tengo buen aspecto Aunque está mal que lo diga yo Sí Un poco inferior Ya está ¿Color de qué? Gracias Rosado Quemado Bronceado Bronceado Yo creo que es muy blanco Tampoco Vamos a hacer un contraste Con su mujer Que es muy blanquita Y yo soy bronceado Vamos a dejarlo Cobre Cobre Bañado por el sol Bañado por el sol Vale O le hay ese marido guapo Exacto Y allá nos vamos Bueno, complexión Vamos a ver Pues, complexión Pues, fuerte ¿No? Yo creo que ya está bien Atlética Vale E adicional Sexo, comprensión E adicional A ver, la E que dice Marcas Ninguna Manchitas tampoco Daños Fuera Hecho Bueno, pues ya tenemos Un personaje guardado La verdad es que Se mueve todo Bastante, bastante bien Gracias, Codsward Por supuesto, señor Bueno Aquí está mi mujer ¡Eh, cariño! Uno de estos días Deberíamos llevar a Codsward Al taller, ¿no crees? Bueno, pues me he sentado Me levantaré No sé realmente Lo que tengo que hacer Ah, parece que alguien Ha evacuado Debo atender al joven Sean Al principio Estaba nerviosa Pero Codsward Se da muy buena mano Codsward Es el robot Bueno, vamos a ver Me tomo la ca... ¿No puedo tomarme La taza de café? Bueno Vamos a ver a mi bebé Que supuestamente Es el que tendré luego Disfrute de su café, señor Sí, sí, ahora me lo tomo Que supuestamente Es el bebé Que yo tendré que buscar Porque será mayor Y tal Junto con... Me imagino que mi mujer Espero que no se la carguen Pero bueno En estos juegos Nunca se sabe Bueno, el café está aquí Pero no me deja tomármelo Sí, voy a la puerta Un momento Será el vendedor ese Viene a buscarte todos los días Grognak el bárbaro Y la jungla de los murciélagos Bebé Mi favorito Ajá Muy bien Venga Vamos a ver quién es Buenos días Soy de Voltec Esto parece que sean Vendedores de energía De gas natural O de seguros Vamos a ver qué quieren ¿Le digo que no me interesa? Vamos a decir que sí Buenos días Buenos días ¿A que no son? No hay más que mirar al cielo No puedo expresar Lo contento que estoy De hablar con usted Llevo días intentándolo Me quiere vender la moto Es un resunto de máxima urgencia Se lo aseguro Pues nada Si es urgente Aquí estoy Pues aquí estoy Cierto Muy cierto Bien Sé que es un hombre ocupado Así que no voy a robarle Mucho tiempo El tiempo es Un bien valioso He venido a decirle que Por el servicio que su familia Ha prestado a este país Ha sido preseleccionada Para entrar En el refugio local El refugio 111 Bueno pues suena genial Le voy a decir Y ya está Suena genial Oh lo es Puede creerme Bien Su acceso ya está autorizado En el improbable caso De que se dé Una aniquilación atómica total Solo necesito comprobar Algunos datos Eso es todo Bueno pues le voy a decir Que sí Y ya está Y hasta luego Muy bien Adelante Fantástico Fantástico Bien Veamos Bueno pues me voy a coger Tengo 21 puntos disponibles Dependiendo de lo que coja Lógicamente voy a tener Habilidades Es muy importante Oh Vamos a ver Qué ha pasado aquí Se me ha ido el juego Vamos a ver Buenos días señor Su café 80 grados Celsius Grognak el bárbaro Y la jungla De los murciélagos Veré Mi favorito Bien entregado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las personas destacadas en el extranjero también están sufriendo un clima poco común. En la isla de Mambayao, las noches son frías, algo poco habitual en el sudeste de Asia. El quinto de infantería, por el contrario, disfrutará de un agradable tiempo otoñal. A nuestros helcats mecanizados les resultará mucho más fácil expulsar a los comunistas. ¿Puedes ocuparte tú? ¡Buenos días! Soy de... Buenos días. ¿A qué lo son? No hay más que mirar... ...al cielo. No puedo expresar... ...entonces me alegra que me haya encontrado. Oh, yo también. No se hace a la idea. Bien, sé que es un hombre ocupado. He venido a decirle... Suena genial. Oh, lo es. Puede creerme. Solo necesito comprobar... Muy bien. Adelante. ¡Fantástico! Bueno, pues... Este es un juego en el que la inteligencia es bastante importante. Porque es un juego de rol. No solo son disparos. Así que vamos a darle... ...7 de inteligencia. La agilidad también es muy importante. La fuerza. Y... Vamos a dar un poco de carisma. Para caer bien a las personas. Vamos a poner 3 de carisma. Inteligencia 5 de momento. 4. Y la suerte de momento 0. O sea que suerte voy a tener poca. Pero ya está. Aceptar. Debo poner un nombre. Bueno, pues... Se va a llamar... Se va a llamar Alberto. Aceptar. Ey, 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 ey. Algo que la liamos. ¿Eso es un bug? ¿Ya tiene bugs el juego? Vamos a ver. Se ha creado algo. Eso tiene que ser... No sé lo que es. Voy a poner exit. A ver si... Vaya. No sé. Vamos a ir de aquí. Mala suerte. Bueno, pues salimos. Bueno, lo dicho. Esto es un juego que... Que lo importante no solo reside en tener muchísima fuerza y resistencia. Sino que tienes que tener bastante inteligencia y... Y bueno, pues carisma, ¿no? Así que... Ya está todo. Yo creo que ya. No me quedan más puntos. Y sería ya cuestionado aceptar. El nombre contiene caracteres prohibidos. ¿Dónde? Alberto es un carácter prohibido. Ya está, ¿no? Perfecto. Eso es todo. Voy a llevar esto al refugio. Felicidades por haberse preparado para el futuro. Gracias de nuevo. Es por estar tranquilos. Y bien se merece un poco de papeleo, ¿no? Por Sean y por ti. Haría lo que fuera. Buena respuesta. Tengo mis momentos. Oye, ¿os dais cuenta que me sigue la carita? Vamos a ver al ver. Bueno, pues vamos a jugar un poquito con él. Venga, va. Ya. Vamos a girarlo. Eh, ¿cómo está mi pequeñín? Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a ser bueno. Eh, vale. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a decir prefiero ver la tele? Pues vaya padre. Nada, le digo que sí. Sí, estaría bien. Exacto. Señor, señora. Deberían venir a ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Esto, ¿no? Que esto por aquí. Vamos a ver qué pasa. Seguido por... Sí, seguido por destellos. Destellos de nadores. Sonidos de explosiones. Estamos... Estamos intentando confirmarlo. ¿Eh? Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios. Oh, no. Tenemos... Tenemos informes que... Repito, tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania. Dios mío. ¡Jodio! Tenemos... Tenemos que ir al refugio. ¡Ahora mismo! Tengo a John. Bueno, pues nos vamos ya. Espero que la mujer haya salido. ¿Dónde está mi mujer? Ahí fuera. Residentes de Sanchoary Hills. Si están registrados, acudan al refugio 100. ¡De inmediatamente iré! ¡Sí, vamos! Bueno, gráficamente está espectacular, ¿eh? La verdad es que este juego, por la prensa de videojuegos... ...había sido bastante criticada, decían que... ...que dejaba mucho que desear como un juego triple A. Es decir... ...y yo lo veo bastante, bastante, bastante conseguido. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vale! ¡Bastamos! ¡Si están en el programa, adelante! ¡Necesitamos entrar! ¡Estamos en la lista! Niño, hombre adulto, mujer adulta... ¡Bien, adelante! ¡Gracias! ¡Buena suerte, señora! ¡Déjase a la telejora! ¡Síganme, vamos! ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? ¡Hacemos todo lo que podemos! ¡No se detengan! ¡Suban a la plataforma! ¡En el centro! ¡Muy bien, ya está! ¡En vía no va más! Ya casi estamos, todo va a salir bien. Os quiero... ...a los dos. ¡Nosotros también te queremos! ¡Oh, Dios mío! ¡Trash! ¡Un paro del chavo! ¡Eso es una explosión nuclear! ¡Agárrate! ¡Este trasto no puede moverse más rápido! Pero es que ahora la banca expansiva esa te puede arrastrar. ¡Bueno! ¡Uf! Nos hemos quedado sin casa. Otra vez volvemos a estar bajo tierra. Supuestamente, él se crió bajo tierra en Fallout 3. Y da la sensación de que su hijo le va a tocar lo mismo. ¡Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada! ¡No se preocupen! ¡Vamos a dejarles a todos en su nuevo gang! ¡El refugio 111! ¡Un futuro mejor! ¡Hombre, mejor que estar... ...mejor que estar fuera, ¿no? ¡Sí, solo suban por las escaleras! ¡No me lo puedo creer! ¡Si hubiéramos salido un minuto más tarde, todos estaríamos... ¡No, no, no piense en eso! Bueno, venga, vamos. ¡No está a salvo! ¡Suban todos por estas escaleras y pasen por la puerta! ¡Aquí para ayudarles! ¡Que todos los residentes avancen de forma ordenada! ¿Barón? ¡Disculpe! ¿Barón? ¡Hola! Una vez cerremos el refugio, todos nos iremos conociendo mucho mejor. ¿Barón? ¡Aquí para la mesa y cojan un traje! ¡Bueno! ¡Mujer y niñez! ¡Bienvenido! ¡No podemos seguir avanzando hasta que se pongan los trajes! ¡Gracias! ¿Y ahora qué? ¡Sigan al médico! ¡Les mostrará el camino! ¡Muy bien, ustedes tres! ¡Síganme! ¡Venga, vamos! ¿Ves? ¡Aquí tiene! ¡Vaya por las escaleras! 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 Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas, claro. Pues a mí no me gusta absolutamente nada vivir bajo tierra. Ha desaparecido nuestro hogar. Todo lo que teníamos. ¿Mi madre y mi padre estaban en Washington? ¿Cuánto tiempo cree que estaremos aquí? Oh, ya hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender antes. Solo estoy tachando los nombres de los que entran. Está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo. Preparado para el futuro, ¿verdad? Bueno, ¿qué? ¡Hola! Sígame. Entren aquí y pónganse el traje del refugio. Uf, qué mala espina me da esto a mí, ¿eh? Lo cápsula los despontaminará y desponsumirá antes de que se adentren más en el refugio. Tranquilícense. Es el momento de emprender una nueva vida. Residente seguro. Bastantes vitales del ocupante normales. Proceso finalizado. Bueno, pues a salir. ¡Eh, eh, eh, eh! Me estoy congelando. ¡Eres, dos, uno! O sea que no... Que no querían que nos fuéramos. O sea, nos querían congelar. Y el bebé se habrá muerto también, claro, pero si está congelado. ¡Es esta! ¡Aquí! ¡Ostras! ¡Bueno! A que se la carga. ¡No! ¡Yo se le acabo un río! ¡Oh! Bueno, pues un poquito lo que estábamos hablando. Que no sabía que su mujer moría. Sí que sabía que tenía que ir detrás o en busca de su hijo en esta aventura. Se supone que él despertará pues pasados muchos años. Su hijo tendrá más o menos su edad. Habrá crecido. Pero que... No me esperaba que muriera su mujer, claro. Bueno, pues a saber cuántos años han pasado. Pero mi mujer está ahí. ¡Vamos! ¡Tiene que haber un botón! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, Dios! Encontraré al responsable y traeré a Sol de vuelta. Lo prometo. Fallo crítico en la matriz criogénica. Bueno, su mujer ha muerto. De todos los residentes evacuados. Y este me imagino él también. Vamos a ver si podemos sacar alguno. Fallo en la anulación con igual de la cápsula criogénica. Pues dentro de lo malo él ha tenido suerte porque... Claro, bueno, tenía que salir... Tenía que ser el protagonista del juego, es evidente, pero... Un futuro mejor, decía. Pero está helado, está hecho polvo. Vamos a ver... ¿Esto qué es? Empiezan a ver las cucarachas típicas de Fallout. Que a mi mujer le dan tanto asquito. Pues ya están aquí. Vamos a ir cogiendo cosas porque en Fallout todo sirve. Bienvenido a 3 milenios, su presidio de refugio. Bueno, el protocolo de operaciones, administración de accidentes. ¿Te has avisado a 3 milenios? ¿Todo el personal que me va a poder afinar en toda la valla? ¿Pero si no te voy a mantener esto? Vamos a ir para atrás porque esto... Vamos a ir para atrás. Y... Vamos a ver... Taza de café. Hay una taza de café que tiene que estar el café ya. Ah, que lo he cogido. Bueno. Se la han sucedido. No sé para qué sirve esto. Estimulante. Estimulante. Café de traje de refugio. Bueno. Vamos a ver esto qué es. Me dice que vaya por aquí. Ok. Por aquí es por donde estaba antes, ¿no? Bueno. Hay una cucaracha. Por ahí no pasa. No. Por aquí no está. Bueno. ¿Cucarachas gigantes? ¿Qué demonios? ¿Carna de cucaracha me la tengo que comer? Qué asco. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? No sé si puedo coger algo. A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento. Por aquí he venido. Por aquí no hay nada. Habrá que cogerlo para alimentarse, me imagino. Queda un poco de asco y de grima, pero... Si el juego es así. Vamos a coger estos estimulantes. Esto me imagino que servirá para lo de siembra, para coger vida. ¿Esto es lo que queda? Los estimulantes restablecen el 30% de salud. Vale. Más o menos en salud voy bien. Esa puerta por aquí no se puede pasar así. Interesante. Luego vuelvo a por ti. Vale. Esto ya se puede coger. ¿No? ¿Qué? Se puede coger, ¿no? Exacto. Bien. Vale. Bueno, pues aquí hay un váter. Aquí no se puede coger nada. Aquí no hay nada. Pues vamos a salir. Solo con terminal. Debo encontrar el terminal. Requiero un terminal. Bueno, aquí hay un terminal. Vamos a abrir el túnel de Acuación y se acabó. Pero... Aquí hay un terminal. Acuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí no sé si os acordáis que es por donde crearon el refugio, que estaba super nuevo y ahora está todo oxidado. Cambiar nombre, especial atributos. No, está bien. A ver... Nada, nada, me quedo como estoy. Aceptar. Terminado, salió la próxima. Disfruten el regreso a la superficie. Gracias por escoger VOLTECH. El robot sentinero es un robot que hace una regresión creando el joven y utiliza de gran variedad el sistema de armamento, pesado por la destrucción de sus enemigos y el moler produce una explosión devastadora. Genial. ¡Bien! 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 fíjate que escenario por todo este escenario es un juego de es un sandbox es decir te puedes mover por todo el escenario es un escenario tremendamente grande por lo que dicen las críticas como el fallout 3 como el fallout 3 y y bueno la pena de todo esto es la pena de todo esto es que claro se han llevado a mi hijo y han matado a mi mujer pero me he quedado con la cara de la persona que se lo llevó y habrá que buscarlo decían que era un juego que no se lo habían trabajado muy bien desde el punto de vista gráfico yo lo veo extraordinariamente bueno fijaos el agua y yo lo tengo a 8 de suavizado podría estar a 16 lo tengo al máximo en todo menos el suavizado que se podría ver un poquito mejor mire hemos descubierto una zona que se llama santuario bueno compañeros pues ya llegados a este punto nos quedamos aquí si os parece oportuno ya lo retomamos para la semana que viene a ver qué le pasa a ver qué le pasa a este hombretón y si consigue encontrar a alguien porque al parecer bueno evidentemente tiene que encontrar a alguien pero está toda la ciudad desolada y bueno se ha pasado por aquí una bomba nuclear la radioactividad etcétera etcétera si ya se puede respirar y tal yo creo que yo creo que habrán pasado perfectamente sus 30 cuarenta añitos así que nada lo dejamos aquí y volvemos el sábado de la semana que viene un fuerte abrazo nos vemos chao